Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Acuario, esto es tu tirada de amor correspondiente a la semana del 24 al 30 de mayo. Esto es para Sol, Luna, Ascendente y Venus en Acuario. Y si eres una persona que le gusta un acuariano y estás aquí porque quieres saber más de ella, cielo, esta tirada es para ti. Y si lo que yo te diga en esta tirada, Acuario, fue que te lo hizo a ti, dulzura, reversa la tirada porque eres tú que estás preguntando por Acuario. Son tus energías, dulzuras, solo voltea la tortilla. También te quiero recordar, Acuario, que estas tiradas son generales, dulzura. Recuerda eso y tómalo en cuenta. Ya para una tirada personalizada, debajo del video te voy a dejar mis contactos. Por ahí me puedes enviar un mensaje a través de WhatsApp que yo, mi amor, con mucho gusto te voy a enviar toda la información que necesites sobre las tiradas personales conmigo. Y ya diciéndote esto, Acuario, pero primero déjame tomar un poquito de agua. ¡Guau! ¡Qué alivio! Ya diciéndote esto, mi amor, te voy a sacar tu número. Recuerda, Acuario, que este número contiene un mensaje de tu ángel guardián, dulzura. Vas a ir a Google a buscar el significado espiritual. Se me cayó. Espiritual y angélico. ¡Guau! Dos números y una plumita. Me voy a morir chiquita. Mira, y Dios mío, qué número. Mira, dulzura. Mira, mira qué cosa más hermosa. Esta plumita, mi amor. Espero que la veas ahí. De ya te digo, Acuario, las plumas blancas son buenas noticias que vas a recibir, mi amor. Son cambios muy buenos. Pero no te quedes con esto, dulzura. Ve a Google a buscar el significado angélico y espiritual de encontrarse una plumita blanca. También, mi amor, te voy a mostrar. Mira qué número más hermoso. El número cero, cero, cero. Ve a Google a buscar el significado espiritual y angélico del número cero, cero, cero. Y el otro número que te cayó. ¡Guau! Por Dios, el número siete. Acuario, estás en un despertar espiritual. Pero no te quedes con esta información. Mira, te vas a sorprender cuando busques el significado del número siete y del número cero, cero. Más esa pluma blanca. Mi amor, por favor, ve, búscalo. Si quieres pausar el video y buscarlo y después volver, te lo aconsejo. Y luego vuelve. Busca eso primero. Busca el significado espiritual de una pluma blanca. El significado angélico y espiritual del número cero, cero, cero y el del número siete. Y luego vuelve a la tirada. Porque siento que mi amadísimo Acuario se va a identificar mucho. Vas a recibir un mensaje ahí, mi amor. Meñel. ¡Guau! Restaura los pensamientos y trae paz a tu vida. El alcánje Meñel. Si necesitas paz, Acuario, Meñel te quiere ayudar con eso, Dursura. Vamos a ver qué consejo. Qué consejo a mis amadísimos acuarianos. Acuario, estás listo, estás lista. ¿Sabes? Yo no lo quería decir, pero yo creo que hay un Acuario ahí afuera que se le están despertando sus dones. Y te dicen que estás listo, estás lista, a lo mejor, para trabajar con esto. A lo mejor te dicen que estás lista si quiere dedicarte a leer el tarot o lo que sea. Si eres sanador, si sabes de reikin, te dicen que estás listo, estás lista, Acuario. Pero, mi amor, ve a buscar el significado angélico y espiritual de esos números que te salieron tan hermosos y de la plumita blanca. Porque creo que hay un acuariano ahí que está despertando sus dones espirituales y tiene que ver con la sanidad. No sé qué raro no te cayó el alcánje Rafael, pero creo que tiene que ver con sanador, de ser un sanador. Puede ser un sanador con la palabra, con tus manos. En un pasado cercano, las energías de tu personita especial, esta persona quiere ir a entregarte esta copa. Para los acuarianos que estén lidiando con un pixi, cáncer, escorpio, aquí está. Esta persona queriendo ir a entregarte esa copa. Vamos a ver si sigue con esas energías de querer entregar esa copa. En este momento, en este momento, energía de la persona. ¡Wow! Dios, no me lo vas a creer. Él o ella sigue igual, queriendo ir a entregarte esta copa, Acuario. Tu persona especial. Increíble, me encanta. Vamos a ver, ¿qué le impide? Si tiene tantas ganas de ir por ti y entregarte esa copa, ¿qué coño le ha impedido? ¿Qué le impide a él o a ella ir a entregarte esa copa? Ahora, el juicio, el juicio son llamadas, el juicio son mensajes. Esta persona quiere comunicarse contigo. Lo que le impide es, quizá, tiene miedo a ser juzgado. No sé qué pasó entre tú y tu persona, Acuario, pero esta persona tal vez tiene miedo de que le juzgue, de que le deje sin visto, de que no le conteste, de que no coja la llamada, de que no acepte si te pide que se vean. ¡Wow! Pero no le va a importar. Esa persona va por ti. ¿Qué hará la personita especial de Acuario? Va por ti. Con ese 6 de espada, va por ti. ¿Qué hará? ¡Ja! La estrella, Dios mío. Esto es por destino. Esta persona va por ti, mi amor, porque te ha escrito de que tú y esa persona, no sé el tiempo que tenga, que no se vean. Se tienen que volver a ver. Está escrito. Y va a ser un encuentro grandioso. Y, Dios mío, este encuentro aquí puede haber. ¡Wow! ¡Ay, qué bonito, Dios mío! ¡Me encanta! Mira, esta persona, esta persona te ama. Acuario, esta persona te ama. Quiere un nuevo inicio contigo. Eso es lo que esta persona te quiere proponer. Pero no lo quiere hacer por llamada. No lo quiere hacer por mensaje. ¿Qué le impide? Es que no quiere. Quiere ir hacia ti. ¿Te acuerdas el 6 de espada? Eso es el ir. Esta persona te quiere pedir cara a cara, mirándote a los ojos. que quiere que le des otra oportunidad. Porque te ama. Porque te ama. Y él o ella va a dejar algo atrás. Y tiene tiempo esperando esta oportunidad de volverte a ver. Para él, para ella, se le ha hecho larga la esfera. ¡Ah, coño! Pero ¿por qué no me ha buscado? Dirá tú. Tus razones tendrá. Y te la va a explicar. ¿Por qué yo sé que te la va a explicar? Porque la carta de los enamorados es una carta muy hermosa. Muy hermosa. Esta persona sabe que te ama tanto. Y tiene tiempo esperándote. ¿Sabe por qué? Porque no te quiere pedir esa oportunidad. Ni siquiera por una llamada, ni por un mensaje. Él o ella quiere hacerlo cara a cara contigo. Y tiene mucho esperando hacer este viaje. Quiere hacerlo bien. Esta persona esta vez quiere hacer las cosas bien. Siento eso. Mira. Para los que estén iriando con un pixi. Aquí está tu pixi, acuario. Pero si no, es que esta persona te ha llevado. ¡Guau! Esta persona tiene una familia. Y te ha llevado en lo oculto. Eres su secreto mejor guardado. Iba a decir mayor. Eres su secreto mejor guardado. Eres su secreto. Y me dicen así como una joya para él. Bijou. Mi joya en francés. Bijou. Me llegó ese mensaje. ¿Qué entra? Esta persona te va a proponer algo. Haz de basto. Haz de oro. Esta persona te va a proponer algo sólido. Te lo dije. Quiere hacer las cosas bien ahora. Yo no sé en un pasado como esta persona si fue un patán, si fue una patán contigo. Pero quiere hacer las cosas bien ahora. ¡Guau! Y él o ella no lo quiere hacer por una llamada, no lo quiere hacer por un mensaje. Lo quiere hacer cara a cara. Puede ser que reciba una llamada de esta persona pidiéndote que se vean. Y te va a sorprender lo que te va a proponer. Ve. Te mira a lo lejos. Aquí hay distancia. ¿Te acuerdas? Seis de espada. Te mira a lo lejos. Y sabe que te va a buscar. Tiene planeado buscarte. Te vas a quedar boqui abierta con lo que esta persona te va a proponer. Acuario, prepárate. ¿Qué entra a la vida de la persona especial de Acuario? Lo quiera o no. ¿Qué entra? ¿Qué entra a la vida de la persona? Dios mío, qué belleza. Me voy a morir chiquita. ¿Viste? Esa persona se va de donde está y coge hacia ti. Te estoy diciendo, coño, que lo que esta persona te va a proponer te va a dejar con la boqui abierta. Porque no te lo espera. ¿Por qué? Porque ya han cerrado un ciclo. Pero esto es final de un dolor. Cosas dolorosas quedan atrás. Haz de basto. Haz de copa. Los enamorados. La estrella, por Dios. Haz de oro. Mira. ¿Qué entra a la vida de tu persona especial? Esta persona, mi amor, no duerme bien. No va a dormir bien pensando en que no te dijo el amor que siente por ti. Guau. Por ti. Aquí estás. Que nunca te expresó lo que siente por ti. Que se lo cayó. Pero ahora lo va a hacer. Ahora lo va a hacer. Te lo dije hace rato. Y mira donde me confirman el mensaje acá. Esta persona ahora viene a decirte lo que no te dijo en un pasado y a darte lo que te negó en un pasado. Va por ti. Y si hay alguien más entre ustedes dos, él o ella lo va a cortar. Porque se decide por ti. Se decide por ti, acuario. Vámonos contigo, dulzura. Energía de acuario hacia su persona especial. Guau. Te vas a defender, la creta. Te vas a defender. Cuando esta persona venga a ti, vas a... ¿Cómo se dice? Te vas a poner en guardia porque ya has sanado. Y vas a decir, no voy a permitir que me vuelvas a lastimar. Y te vas a defender. Vas a escucharle. Vas a estar empático, empática a hablar con él o con ella. Pero estás en ti. Estás centrado en ti. Centrada en ti. Y no vas a permitir que esta persona te vuelva a sacar de tu centro. No vas a permitir que esta persona vuelva a traerte agobio a tu vida. No lo vas a permitir. Has conseguido un gran equilibrio emocional y no se lo va a permitir. Por eso te vas a defender. Ve. Has sanado. Y se lo va a dejar saber. Que no le vas a permitir que quiera venir. Pero lo que tú no estás viendo es que él viene con esto. Haz de oro. Haz de basto. Haz de copa. Haz de espada. Que esa persona va a cortar con todo para ir hacia ti. Y lo que tú no estás viendo, que esto es lo que te va a proponer. Es algo sólido y lleno de amor y pasión. Energía de acuario hacia su persona especial. Energía de acuario hacia su persona especial. Cambios. Tú quieres cambios. Tú quieres que esta persona te muestre que ha cambiado. Tú quieres que esta persona venga con cambios en su vida. Con decisiones. Y yo te digo, acuario, que así llegará. Te lo estoy diciendo. Vas a estar a la defensiva, pero esta persona te va a sorprender. Esta persona te va a sorprender. ¿Qué tienen que sanar la personita especial de acuario y acuario? El bloqueo, los miedos, las inseguridades. Conclusión de la tirada. Conclusión de la tirada de acuario. Conclusión de la tirada de acuario. Gracias, 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 gracias. Conclusión de la tirada de acuario. El ermitaño. Guau. El ermitaño. Vas a continuar un poquito más. Los dos. A solas. Pero van a estar así porque ambos quieren. Porque ambos quieren. Porque ambos quieren sanar. Porque ambos quieren estar seguros de lo que quieren. Y más de lo que no quieren. Porque esto es los dos. Los dos. Ve. Para luego tener este encuentro. Este mágico y maravilloso encuentro. Cuatro de basto. Qué hermosa tu tirada, acuario. Así que, acuario. El tiempo que has estado a sola. Tu persona también. Ay, Juana. Está con alguien más. No importa. Si esa persona está con alguien más. Está durmiendo con alguien más. ¿Dónde está? Ha estado tan solo. Tan sola como tú. Pero ahora viene el encuentro entre ustedes dos. ¿Por qué? Porque él o ella se dio cuenta. Que esto es lo que quiere. Tú también. Porque es energía de los dos. También sabe que te mantuviste sola. Solo. Porque tú en verdad. Con quien quieres estar. Es con esta persona, acuario. Recuerden que es general. Para que ahorita no me vengan a mí. Que yo no quiero estar. Si no es para ti. No es para ti. Si tú no quieres estar con esta persona. No es para ti la tirada. Pero esta tirada es para un acuario. que es lo que siempre ha querido estar con esta persona. Y esta persona al igual contigo. Hermitaño y cuatro de basto. Esta soledad queda atrás. Esta soledad queda atrás. Ya no más solo. Tú ya no vas a estar más sola. Ni esta persona tampoco. Vamos a ver. ¿Qué mensaje te da tu ángel guardián, acuario? ¿Qué mensaje? Guau. En un año. No te asustes. No es que en un año. Esta persona. Y tú. Te van a buscar. Van a tener ese encuentro. En un año puede ser que tú y esta persona estén teniendo ese haz de oro. Ese haz de oro. Escucha tu intuición, acuario. Que a través de ella te van a enviar la respuesta. Que tanto tú deseas. Y vamos a ver qué consejo. Y alcancé de ver la carta. Si crees. Si crees en este amor. Prepárate. Que lo tendrás. Guau. Amor no correspondido. En un pasado te sentiste no correspondido. No correspondida por esta persona. Te centraste tanto en tu trabajo. ¿Te acuerdas? El hecho de oro. Te lo dije. Has sanado tanto. Has crecido económicamente. No vas a permitir que esta persona te vuelva otra vez a agobiar. No lo vas a permitir. Pero te va a sorprender. El ver que viene con todo. Viene por todo. Y te lo va a demostrar. Y te vas a quedar boquiabierta. Te lo dije hace rato. El enfocarte en ti te volvió más atractivo. Más atractiva ante los ojos de esta persona. Y acuario. Hasta aquí llegó tu lectura. Si te gustó dale like. Si no dulzura déjalo pasar. Suscríbete al canal corazón. Para que sigas recibiendo estas tiradas. Y también te invito a que pase por Instagram. Luna Débora 1. Pícale la campanita cuando te suscriba. Porque si no. No vas a recibir los videos. Te decía que vaya por Instagram. Luna Débora 1. Comparte el video si así lo desea. Y nada acuario. Nos vemos la semana que viene. Bye corazón.